Hoy hablamos del Hocus Pocus Bienvenidos magos, maguzos y todo el mundo en general a un nuevo vídeo en el que hablamos hoy del Hocus Pocus Y no, no me refiero a esa película de 1993 Sino al Festival de Magia de Granada Un festival que este año cumple su vigésima edición a cargo del grandioso Mago Migue Un señor que hace ya 20 años se embarcó en esta aventura a la que todos los magos no hemos embarcado Muchísimos magos no hemos embarcado y la verdad es que se lo agradecemos Pero, pero, si eres nuevo, estás empezando o los últimos 20 años llevas escondido detrás de una piedra Yo te cuento qué es esto del Festival Hocus Pocus Bien, como decía antes, es un festival de magia que se desarrolla en la ciudad de Granada O Granada, como le gusta llamar a la ciudad, el propio Mago Migue Y la verdad es que es un festival precioso, es un festival que se desarrolla por toda la ciudad Otros años ha habido de todo tipo de actividades Pues de conferencias, charlas para magos, para público abierto Un montón de actividades por toda la ciudad Los magos hacemos magia en la calle Es muy bonito, ya no solamente por la magia que hacemos los magos en la calle o en cualquier bar Sino por la propia magia de la ciudad de Granada Es una auténtica belleza y es una auténtica maravilla poder disfrutar de nuestra pasión En un lugar tan icónico y tan bonito como Granada Pues bien, este año va a ser un poco diferente Porque como os he comentado es su 20 edición Y han preparado una serie de actividades un poco más extensas y un poco más variadas Empieza todo el día 19 de noviembre y acaba el 30 de diciembre Hombre, como os imaginaréis no están todos los días haciendo magia porque sería una locura Pero sí que están haciendo distintas actividades durante este periodo Concretamente yo estaré por nada el 20 y el 21 de noviembre O sea, el fin de semana que viene muy prontito ya Haciendo de las mías junto a Octavio Y bueno, haciendo un poquito de magia en una gala que hemos hecho a dúo Así que a los que podáis ir, os espero allí Pero por supuesto yo no soy la única actividad que hay en este festival Así que mejor vamos a la web del Ocus Pocus a ver qué es lo que tenemos Bien, estamos aquí ya en la web del Ocus Pocus Y nada más entrar nos encontramos un pequeño cartel que nos indica Que bueno, aquí están de aniversario Pero bajando un poco ya tenemos las actividades que vamos a encontrarnos en este festival Aunque para tenerlas un poco más ordenadas podéis pinchar la pestaña de programación Y te dice un poco todo lo que hay, ¿ves? Mira, en noviembre tenemos El viernes 19, un día de la infancia Por cierto, si pincháis en cada una de las pestañas Bien, podéis ver el detalle y podéis ver un poco en qué consiste esa actividad Como decía, el día 19 es el día de la infancia Y aquí ya tenéis cuenta las jornadas también profesionales del Ocus Pocus Que son aquellas dirigidas o dedicadas a los magos Las charlas, las conferencias, actividades puramente para magos El día 19 a las 9 podéis ver aquí a Juan Colas y a Pedro Lucas, dos grandes amigos Que hacen una gala a dúo Que este ha sido un formato diferente y nuevo de este año En la que varios magos vamos a estar haciendo gala a dúo Es bastante interesante y bueno, un poco diferente a otros años El sábado 20 hay un tal José Arcario Que me han comentado que es un paquete, un paquetazo Así que este no lo veáis, es malísimo el tío Y un tal Octavio Sánchez Que chaval sí se defiende un poquito más El chaval es más apañado Pero al otro, regulero El día 21, el día 21 tenemos a Luis Olmedo Al gran Luis Olmedo haciendo su unipersonal En el centro Federico García Lorca Si no lo habéis visto tenéis que verlo porque es brutal Y ya pasamos a diciembre Como veis hay un salto de un mes de diferencia Pero el día 26 de diciembre se realiza también cerca de la Navidad Que creo que pegas un poquito más La gala de close up El día 27 hay una gala familiar dueto Del Lautaro y Carlos Adriano Si no habéis visto a estas dos bestias del escenario Tenéis que verlo, de verdad Bocatari Cardinale Y el 28 y el 29 ya tenemos la gala internacional Junto al día 30 también Que se va a hacer el concierto para baraja y piano De Mago Migue Todas estas actividades que estoy contando así muy por encima Y muy rápido porque son extensas Y habré que entrar a detalle de muchas de ellas No es el objetivo de este vídeo Son súper recomendables Y ya estás con la mierda en el labio Y estás diciendo José, ¿y cómo voy a verlo? ¿Cómo puedo? Vamos a verlo, mirad Simplemente subís hasta arriba de la página Le dais a comprar entradas Sencillo, fácil Elegis la sesión que más te gusta La de este, ¿no? Como he dicho es un paquete Y le das a comprar Lo pagas Te llegan tus entradas al correo Te plantas el día y la hora en Granada En el centro cultural Asociado a tu actividad Que lo pondrás en la entrada clarísimamente Y disfruta de la magia, tío O sea, es que es muy sencillo Y encima después te vas con los magos A echar cerveza Y tapitas en los bares ¿Qué más quieres, tío? Bien, hasta aquí lo referente a Locus Pocus La verdad es que Creo que es muy sencillo de hacer todo Simplemente tenéis que entrar en la web Y charlar un poco Decir las actividades que os interese Y simplemente comprar las entradas Y participar en ellas, ¿no? Por otro lado, comentaros que Fuera de este tema de Locus Pocus La semana pasada no pudimos subir vídeo al canal He estado bastante resfriado Ya la voz empieza a ser un poco más normal Pero me costaba bastante estar vivo en general Así que no pude grabar ningún vídeo Y bueno, esta semana Quiero hacer algo un poco diferente Quiero subir este vídeo que vais a estar viendo ahora mismo Y por otro lado, quiero empezar Una sesión de short para YouTube Pero no tengo muy claro todavía el formato Así que en unos días No sé si esta semana o ya la siguiente Estaréis viendo, bueno Algunos shorts en el canal Y espero que os divierten Y espero que os gusten Completamente diferente a este formato de vídeo Pero también para aquellos que tengáis menos tiempo Y os queréis divertir un rato Con historias y movidas de magia Y hasta aquí el vídeo de la semana Espero que te haya molado La verdad es que por fin retomamos la actividad Tenía ganas después de esta semana Como digo, he estado enfermo Y solamente deciros una cosa más Que os suscribáis que yo Le dais suscribir Le dais a la campanita Le dais a todas las cosas que tenéis que darle Para suscribiros al canal Que ya estamos superando los 500 Pocas bromas, poco se habla de ello Y como siempre Nos vemos En 7 días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!